Las bancadas del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en el Congreso de la Unión, anunciaron que el tricolor irá en contra de la corrupción de sus gobiernos, pero también contra la que existe en la iniciativa privada. Por cada político corrupto, hay uno o dos o tres empresarios corruptos que están relacionados con esas transacciones, acusaron, por lo que diputados y senadores presentaron una iniciativa de reforma a la ley de cámaras empresariales y sus confederaciones. Los PRIistas piden a las cúpulas empresariales promover entre sus afiliados principios éticos que prevengan acciones de corrupción con las dependencias de los tres niveles de gobierno y demás dependencias del sector público. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.